¿Cómo estás? En el video de hoy te vamos a explicar cómo grabar video en exteriores con la mayor calidad posible. A todos los que nos gusta la fotografía y video, sabemos que uno de los efectos más lindos al momento de filmar es el desenfoque del fondo. ¿Es esto nublado que estás viendo atrás de mí? Para ello, ¿qué es lo que haces? Vas a abrir la apertura de tu lente, la que sea que estés utilizando, y según el nivel de apertura que tenga, va a permitir que entre más o menos luz. Cuanta más luz entre, más vas a poder desenfocar el fondo para darte este efecto tan lindo visualmente, porque te separa al sujeto principal, en este caso yo, de todo lo que tengo detrás. Este efecto de desenfoque es súper fácil de lograr en interiores, ya que la luz es controlada. Iluminamos las zonas que queremos, tenemos todo bajo control, podemos desenfocar sin ningún problema, abriendo al máximo nuestra lente. Ahora, cuando estamos en exteriores, el día puede llegar a estar muy soleado o nublado, pero tener mucha luminosidad, y esto nos va a descontrolar la situación. Si no, mirá. Muy bien, y esto que ves acá es lo que pasa cuando estás grabando en exteriores, y hay mucha luz, ya sea por el sol, por cualquier razón que esté demasiado brillante el día, todo quemado, absolutamente, es una toma completamente inutilizable, los blancos están explotados, no se puede usar nada de esto. ¿Cuáles son las opciones para corregirlo? Uno, bajar el ISO al mínimo posible, cosa que no puedo hacer porque ya lo tengo al mínimo posible. Dos, modificar la velocidad de obturación, cosa que tampoco puedo hacer ya que estamos haciendo video y es fija la velocidad de obturación, salvo que quiera que se vea raro el video con saltos y cosas por el estilo. Tercera opción, cerrar el lente. ¿Para qué? Para que entre poca luz y de esta forma no tengamos la imagen toda explotada, quemada o como le quieras decir. Eso es lo que estás viendo ahora, la lente completamente cerrada, entra menos luz, no tenemos problemas de que se queme toda la imagen. ¿Cuál es el problema? Que no tengo el desenfoque de fondo. Para corregir este problema de forma aceptable, vamos a tener que utilizar un filtro de densidad neutra o anti-filter. Esto es simplemente un anteojo de sol que vas a poder agregar a tu lente. Vamos a tener filtros de densidad neutra fijos y variables. El fijo es simplemente un cristal polarizado que pones delante de tu lente, mientras que el variable van a ser dos cristales polarizados, uno de ellos móviles, lo que nos va a permitir tener un mayor o menor grado de polarizado en el cristal. Es muy importante que tengas en cuenta que cuanto mejor sea el filtro de densidad neutra que compres, mejor va a ser el resultado, ya que es un cristal que se enrosca delante de tu lente. Obviamente estos filtros de densidad neutra también sirven para fotografía, no solamente para video, y te van a permitir lograr unos efectos visuales increíbles, pero eso es tema para otro video. Acá tenés puesto ya el filtro de densidad neutra. Como podés ver, ahora tengo el desenfoque atrás sin ningún problema y no tengo la imagen quemada. Lo que sí vas a notar es que por ahí en las esquinas del video tenés como cierto oscurecimiento de más. Esto pasa por tratarse de un filtro variable y estarle dando bastante atenuación al color porque tenés mucho brillo por la luz de día. Esto se corrige utilizando un filtro fijo. La ventaja del filtro variable es que lo podés ir adaptando según la cantidad de luz que haya en exteriores, mientras que el fijo no te queda otra más que sacarlo y poner otro que tenga más o menos grado de polarizado. Si este video te resultó útil, no dejes de darnos un me gusta. Si todavía no lo hiciste, recordá que te podés suscribir a nuestro canal de YouTube, ahí te indica nuestro logo, la flecha roja. También podés compartir todo este material en tus redes sociales y como te digo siempre, nos vemos muy pronto en más videos.